Hola a todos, estamos muy agradecidos por invitarlos aquí a esta final, por hacer que compartamos el escenario con un gran artista y un gran furado aquí. Y bueno, vamos a cantaros un par de temas. Este primero es de un grupo muy conocido como Enmana, y queremos dedicarse a una formita que está por ahí detrás, a levantar la mano de la mano, a ver si os gustaríamos. Y bueno, vamos a cantar. Te vas a otros cielos y regresas como lo doy Y te desculpe a tu piel Otra vez vivo que se santa Y te voy a caer en tu piel Y te voy a caer en tus pechos de tu piel Otra vez compartidos, traidos divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el recado, que comparto mi silencio Yo no puedo compartir tus labios Oh amor, oh amor, compartir Amor también La luz que merece, de hecho me merece Siempre Siempre tengo que esperar a tu asciende El asunto que me toma de ti Es que yo no puedo. Te da cual cosa no Y las voces son las lloras del sol El vivo que nunca nos ponga, no es poder ser quebrada, no es que tú te vas Y otra vez vivo que se sacará, que no caeré bien, bien Cuéntame tu ejemplo, no caeré de tus pechos a tu grande pie A mis compartidos, labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tu labio, que compartan el labio, que he fumado mis días Yo no puedo compartir tu labio, que me guarda un labio, que me tiene unido mi amor Yo no puedo compartir tu labio, que compartan tus besos, que compartan Yo no puedo compartir tu labio, que compartan tus besos, 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 que compartan tus bes